Música Yo no voy a olvidarme de ti, yo no puedo El amor que me diste una vez se ha quedado en mi ser Muy adentro de mi alma Música Y aunque pasen y pasen los años, más y más yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer como nunca lo hicieron Música Qué tristeza me da saber que tú sí me olvidaste Cada vez que te encuentro, Juan, ya no eres como antes Música ¿Dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me buscabas? Con bonitas palabras de amor como me enamorabas Hoy te vine a buscar porque ya no aguantabas Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar porque tú me antojo De poderme mirar de cerquita al amor de tus ojos Ay, 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 ay Oigan, mamá, rica, tinta, bonita, la verdad Tal vez hay una bonita de los chumas Mucha gente que siento por ahí me da like Ah, para luego, chaval, por ahí de Rádiz Caleta, Ciro, California Por ahí para, para la gente La familia de Barajas, la noticia Ahí, por ahí, para la gente de mi urbana, querida Que los saludos para ellos Mucho gusto, por ahí Vale Hoy te vine a buscar porque ya no aguantabas Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar porque tú me antojo De poderme mirar de cerquita a la luz de tus ojos Hoy te vine a buscar porque tú me antojo De poderme mirar de cerquita a la luz de tus ojos